¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacías? ¿Masturbarte? Quiere tu cuerpo, quiere tu cuerpo, tío. Lo que tú digas. Es el mejor día de mi vida. La apretaba como un hombre, como un hombre. Me resulta extraño, ¿verdad? ¿No puedes evitar contar mis historias privadas a todo el mundo? Ay, mi cariñito adorado. Oh, sí. Lo nuestro es súper serio. Hemos hablado de tener hijos y todo. Sí, pero eso no viene con besos con lengua. Hay que meter la salchicha, tío. Creo que la traumatice. ¿Qué le has hecho? ¿Por qué te abalanzas así? ¿Y qué pasa con tu slip? ¿Tienes un problema? Soy feo, soy narigudo. No. Tengo granos, soy paticojo. Dime que te doy asco, no hay problema. No se trata de ser guapo. Es que a las chicas no se les ataca así. Ay, ay, guapetón. Es guapísima. Es feísimo. Sí, eso es feo. ¿Acabó bien? Estaba a dos centímetros de morrearla esto, a dos centímetros. Es carozo, ¿y eso? Tú estás pirado, es una mujer madura, son las más cachondas. ¿Te la has follado? Pues claro. ¿Ah, sí? Pues sí. Decía... ¡Ah, Herbé! ¡Ah! Gracias por hacer que me corran. ¡Ah, ah, ah! ¿En serio? No, eres gilipollas. ¡Ah!